. Mira que le propuso Marcelo Tinelli a Lourdes Sánchez para que no se vaya del bailando. . Este miércoles, Lourdes Sánchez reveló en Los Ángeles de la mañana que abandonaría el bailando 2018 por motivos personales. Es una decisión que tomé y ya comuniqué a la producción. . El chato me dijo que falta poquito, que aguante porque quiere que me quede pero entiende mi postura. . El que más me comprendió fue Fede, Ope, explicó la bailarina. . . Ya agregó, quiero aclarar que nada tiene que ver con el equipo. . Mi coach, Vane es lo mejor y Diego, lo más. . . . . . . . . . También había explicado los motivos por los que renunció, me duele la mentira, me pareció raro todo lo de feudal. . . Hay mucha agresión también y eso sumó. . . . . . Los ensayos, las necesidades de mi familia, mi hijo. . 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 Le pondremos dos niñeras para Valentín. . 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 ¿Y qué respondió Lourdes? Que sí se queda. ¿Y qué respondió Lourdes?